¡Vamos! 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 Proponemos lo siguiente, volver los precios de 1925 para todos los usuarios del transporte, ya que somos los trabajadores y trabajadoras y los jóvenes los principales usuarios del mismo. Que el transporte sea realmente gratuito para los trabajadores en paro, mientras no encuentran empleo. Aplicar en definitiva el derecho de la monárquica constitución de tener un transporte público y de calidad, defendiendo el derecho a la movilidad, como defendemos el derecho a llegar la cesta a la compra y disponer de vivienda, gas, agua y luz. ¡Vamos! ¡Vamos!